¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No que yo llore por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor Nadie, nadie sabrá jamás cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.